¡Hola, hola mis reinas hermosas! ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy les presento el nuevo catálogo de Leonisa. Mis reinas, no olviden que ya está disponible en nuestra página web este nuevo catálogo de Leonisa, en formato digital para que lo puedan ver con más detalles. El link les dejo en la descripción debajo de este video. Mis reinas hermosas, no olviden suscribirse a este subcanal y activen la campanita de notificaciones. Y no olviden dejarnos un buen like. Ahora les dejo con el catálogo nuevo de Leonisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!